Gracias, Alguien, por este maravilloso homenaje, por este bellísimo día lleno de sorpresa tras sorpresa, por esta callejoneada en una calandria, por dejarme recibir el cariño de esta gente maravillosa, de este estado que amo tanto. Gracias por hacerme recordar tantas cosas hermosas. La vida se va tan rápido. Gózenlas, muchachos, porque así se va muy rápido. Vuelto uno la cara y ya está uno viejo. Entonces hay que gozar la vida y aprovechar cada momento. Gracias por hacerme tan feliz este día, este día que va a durar, este recuerdo maravilloso durante toda mi vida. Gracias, Sara. Gracias a ustedes y al género maravilloso que me ha dado tanto. Esta es la cruz de plata de Más Cine, por favor. Es nuestro escudo, nuestro grito de Más Cine. Lo damos a los personajes, a los grandes maestros, a la gente que nos inspira y quienes queremos que dejan hueco a nuestros jóvenes, que comparten su vida, su carrera, sus conocimientos, que los inspira todos los días. Queremos darte este cruz. Queremos que sigas haciendo cine. Queremos invitarte a acercar a los jóvenes cineastas mexicanos internacionales. Te queremos ver más en la pantalla grande. Muchas gracias. Yo casi quisiera que muchachas llámenme, por favor. Señora, con todo respeto del mundo, de parte de los artesanos sanmiguelenses que crean estas bellezas, es el corazón de San Miguel de Allende. A partir de hoy, la nombramos un corazón más de este bello municipio y se lo entregamos con mucho afecto, muy sincero cariño que tienen todos los sanmiguelenses. Llenos de milagros. Muchas gracias. Así es. Somos milagros. Por eso te trajo un reboso muy hermoso de nuestros artesanos guanaguales. Y que además, te lo entregan, por supuesto, unas manos pequeños gracias junto al cariño. Esto es para mucho, para Pedro Hernández. No lo entiendo, pero esto es algo bellísimo, que lo tenemos que mostrar, porque es nuestro, orgullosamente nuestro. Veanlo. Aplausos.